50,000 producciones Maya mumbu y ntebong, pia sobia wazik Mezisi mbongu aterun, kwanamuna tabima virgatin Mezisi mbongu y ntebong, pia sobia wazik Mezisi mbongu aterun, kwanamuna tabima virgatin Mezisi mbongu y ntebong, pia sobia wazik Mezisi mbongu y ntebong, pia sobia wazik Yo con ellos no crecimos con la victoria servida ya en plena bandeja Deseo dedicártela pero el sonido se deduce al intentar cruzar el atlas Explíqueselo, justifíqueselo que nos conocemos para de fingir Y no a someterte a una prueba sobre esa educación que enseñas a vivir Añamelo ba. Añamelo ba. Añamelo ba, añamelo ba. Añamelo ba. No me confundas, yo sé lo que sé, desde niño yo sé, lo que quiero ver, dónde quiero llegar para no perder, alcanzar y luego vencer. En la vida ni amole mazue, na-na-na la pandida no lo suena. En la vida ni amole mazue, en la vida ni amole mazue, en la vida ni amole mazue, en la vida ni amole mazue. Vez Clan Boys